No solo es realizar acuerdos, sino implementarlos. A veces terminan siendo un saludo a la bandera. ¿Cuándo se implementarán los acuerdos establecidos? ¿Cuándo se garantizará la vida de los firmantes? Esa es una realidad que es necesario tomar en consideración. Pero lo dije en la exposición y lo repito ahora. Mientras los acuerdos de paz no tengan a la sociedad en general como dolientes de ese acuerdo, los gobiernos pueden incumplirlos. Es necesario que la sociedad se movilice para que esos acuerdos se cumplan y podamos generar bienestar, tranquilidad y democracia. Una democracia amplia y sin violencia. Mientras no se haga eso, mientras cada uno de nosotros no sienta que los acuerdos nos pertenecen, mientras los campesinos no se muevan por el punto uno, mientras las fuerzas políticas y los movimientos sociales no se muevan por el punto dos, mientras todos no planteemos una salida alternativa al punto de cultivos ilícitos, y mientras no garanticemos el cumplimiento de los derechos de las víctimas, esos acuerdos van a estar en vilo. Pero este gobierno tiene voluntad. Acompañemos esa voluntad con nuestro trabajo en los territorios, en los lugares donde vivimos. Legitimemos y retomemos el acuerdo y acompañemos el proceso de paz y exijamosle al gobierno y exijamosle al ELN que transiten en la búsqueda de acuerdos viables y realistas para construir una mejor sociedad en paz y en los territorios.